En la historia sanjuanina y en la historia más reciente para la recuperación, la remodelación o puesta en valor de esta cripta. Yo creo que hace poco tiempo, hablando con una agencia de comunicación, con esta intención de poner en valor lo que los sanjuaninos nos hemos animado a construir en el último tiempo, me preguntó un gran comunicador social argentino, ¿qué le ha aportado San Juan a la República? Y le ha aportado esto, ha aportado a Fray Justo Santa María de Oro, por ejemplo, ha aportado a Domingo Faustino Sarmiento, fíjense cuántas cosas, relativas a la construcción de nuestra propia República, nuestro sistema, que nos ha permitido llegar hasta acá. Le ha aportado una persona que le dio a la educación argentina un norte, y que pasó de una profunda mirada de un país analfabeto a una mirada profunda en serio, con un norte sobre qué educación queríamos para los argentinos. Querido Monseñor, Monseñor titular, auxiliar, Jorge, Gustavo, muchas gracias por seguir ahondando en la fe de los sanjuaninos. Nos sentimos orgullosos de esto que tenemos, pero nos sentimos muy comprometidos de las cosas que vamos a seguir construyendo en conjunto. El desafío es este, acá nadie puede tener una mirada que no esté puesta en lo colectivo, en lo solidario, en lo plural, en esas cosas que nos hacen sentir que habitamos una sociedad que puede discutir situaciones, pero que tiene objetivos que son supremos, y esas cosas nos unen como provincia, pero también nos unen como sociedad. El gran esfuerzo que se ha hecho entre todas las personas para recuperar esto, que hasta hace un tiempo era, al decir de un hombre, que lo estoy omitiendo voluntariamente para después contar las anécdotas, era un sótano, y esa persona, que es el padre Andrés, porque yo creo que siempre todos colaboramos y damos predisposición, pero siempre hay una persona que es quien lleva la iniciativa. Acá hemos venido innumerable cantidad de veces con Virginia, con Claudia, con Roberto, y con un montón de personas porque siempre nos iba marcando cositas, y esas cosas son las que hoy vemos. Una cripta totalmente recuperada, que pertenece al patrimonio histórico, pero pertenece a nuestra historia. Yo recién le contaba a un señor y el gobernador que cuando comenté en mi familia que estábamos colaborando con la cripta, mi mamá me contaba que ella se había casado acá, cuando todavía estaban, en el año 76, cuando todavía estaban terminando de construir la catedral. Y la puesta en valor de nuestro patrimonio, de la cripta, de la catedral, de la Plaza 25, que la vamos a inaugurar en muy pocos meses, va a hacer que todas las personas que nos visitan puedan conocer nuestro patrimonio y nuestra historia. Lo histórico no es un acontecimiento de tantas décadas. No estamos recuperando algo centenario o bicentenario, pero estamos recuperando un lugar que es emblemático de la historia. Aquí pasábamos, recién descansan los restos de Fray Justo Santa María de Oro, nuestro primer obispo, el primer obispo argentino designado, un hombre que en su corazón que allí tenemos tenía el amor por la iglesia y la pasión por el pueblo y tantas otras cosas que hemos ido viendo. Y entrar acá, por un lado, nos remite al pasado, pero además nos hace mirarnos ahora. Esto que señalábamos de que es un lugar de encuentro, un lugar de construcción comunitaria y un lugar que nos abre también perspectivas.